Con el propósito de aumentar las pensiones de los trabajadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre el acuerdo firmado con las administradoras de las Afores para disminuir de manera paulatina el cobro de comisiones, de manera que se acerquen a los estándares internacionales. Según se sabe, todavía estamos arriba de estándares internacionales. Como queremos la globalidad en todo, queremos que se logre estandarizar el cobro de las comisiones. Ese es el objetivo y voluntariamente los que administran las Afores están dispuestos a ir en ese camino y lograr ese propósito. Están seguros sus ahorros para sus pensiones. En el tiempo que nosotros estemos aquí van a tener aseguradas sus pensiones, que no hay nada que temer. Esas pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el gobierno de la República. Aún con recesión mundial, recesión económica mundial, aún con un agravamiento de la crisis mundial que tocó madera, están garantizadas las pensiones. Según el secretario de Hacienda y Crédito Público, las comisiones bajaron menos de un porciento este año. Esto implica que en la presente administración se van a lograr cerca de 100 mil millones de pesos que van a pasar de las comisiones, de los manejadores de los fondos a las cuentas de los trabajadores. En un sentido estricto, esto lo que implica es que si un trabajador se incorporara hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones va a lograr que cuando ellos se retiren tengan un 10% más de pensión. Durante la conferencia mañanera, el presidente también se refirió a los hechos violentos ocurridos en un centro nocturno en Coatzacoalcos, en Veracruz, en el que murieron al menos 25 personas. Estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho y que se lleve a cabo una investigación a fondo. No sólo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad, porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad, tiene que justificarse por qué se hizo. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia. En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, el Ejecutivo Federal mostró su credencial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y explicó que en México hay 8 millones de adultos mayores que reciben una pensión de 2.500 pesos bimestrales. Esto significa una inversión, que no gasto, de 110 mil millones de pesos. Se puede decir es bastante, sí, porque se aumentó al doble, más del doble, porque antes era la mitad y no era universal. No se le daba pensión adicional a los que ya estaban pensionados del Issste del Seguro o en Pemex o en las Fuerzas Armadas, en fin. Ahora es universal. Finalmente, anunció la liquidación de todas las empresas que tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco, con lo cual dijo el gobierno cumple su compromiso de actuar con responsabilidad y sin afectar a ningún inversionista.